Son los andamios de allá, de este edificio, que tenemos prácticamente en el patio de mi casa. Y bueno, voló todo en mi patio y en mi vereda, en el frente. ¿Es un edificio en construcción? Sí, es un edificio en construcción que hace ya dos años que está y bueno, siempre dejan las cosas media flojas, así que bueno, tenemos. ¿En tu patio y también en la calle? En mi patio y en mi vereda. ¿Y tu auto se salvó de milagro? De milagro, pues yo había salido un segundito. Impresionante la cantidad de chapas. Sí, todo suelto. ¿Estaban durmiendo ustedes? ¿Cómo se enteraron? No, ya estábamos levantados. Yo me había salido a llevar la nena al jardín y mi hermana que está de visita, bueno, se encontró con todo un ruido infernal y las chapas que se remolinaban por toda la casa. ¿Se asustaron? Me decían, se acobacharon en la casa. Sí, sí, porque no sabía que... no escuché el ruido y no tiene idea qué es lo que pasa.